Porque hasta estaban en contra de los héroes y estupro, a ver, hace tres segundos estabas alabando a All Might y ahora quieres cargarte a todos los héroes? ¿Y haces Stain o algo así? No, Stain no, Stain quería que All Might siguiera, a diferencia de otros villanos. Porque Stain dice que el único héroe de verdad es All Might, porque obviamente si ves lo que hace, no lo hace por pasta, lo hace porque quiere la paz, ¿no? Entonces, pues lógico. Es que creo que hay más que eso, y no solo creo que lo considera un héroe por no tener una reproducción económica a cambio, sino porque representa mejor, todas sus cualidades y todos sus principios y todo lo que hace es por el propio bien, no es por su carisma ni por su juego ni nada, es simplemente porque es lo que tiene que hacer como un héroe. Es perfección. Lo que sí me parece que a Deku se le trató, a ver, por tema de fandom se le trató horrible, tío. ¿Por qué? Porque le llamaban llorón, que no merecía el one for all y mil mierdas más, tío. Yo digo joder, pero tampoco es tan mal personaje. Literalmente, lo único que hace que la gente no le guste es porque llore, tío. Y dices tú, pues joder, pues. Eso demuestra que a pesar de todo lo que siente, tío, para adelante, coño, no es tan mala idea, no me parece tan mal. También me gusta como personaje, es bastante bueno, es Eku, la verdad. Sí, a mí también. Pero bueno, cada cual, que no lloraba alguna vez, que nos emocionó. Ya, pero decían que era un pesado con eso. Por eso te digo, a mí, pues, Deku me parece un personaje bueno, ni malo ni bueno. A mí, personalmente, pues no me llama, pero no es un mal personaje. Y lo mejor que todo es que tiene mucho desarrollo de personaje, que es lo que a mí más me gusta, vamos. De él. Sí, yo pienso lo mismo que tú. Porque si te fijas, pasó por parte de yo hago todo para que nadie sufra, al comparto con mis compañeros, a otra vez volver a hacerlo tú todo para que nadie sufra. No sé, me parece que siempre está en esa duda existencial de hacer yo las cosas o. A ver, es que lo que la gente no tiene en cuenta de Deku y cuando no tiene ni idea de lo que está diciendo es que Deku se está esforzando constantemente y le está costando entender la situación en la que está viviendo, porque para él no, aunque haya pasado años con el All for One, digo One for All. Sí, no sigue asumiendo que es su poder. Sí. No lo cree, lo ve injusto, tiene síndrome del impostor. Exacto. Pero aún así lo da todo, tío. Exacto, porque dice, bueno, aunque estoy viviendo en un sueño, voy a esforzarme en él. Y tampoco lo pasa bien, eh, o sea, es todo lo contrario. Ya. A mí me parece una locura la pelea, me pareció la más emocional de todas, la que tuvo que pelear contra uno que se parecía a Bakugo, solo que multiplicaba sus músculos. Ah, yo sé cuál es, sí, 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 la mejor pelea de Deku, sí, sí, sí. Incluso una presión. Pero porque el tío... Es que ya ese punto de... ¿Ves cómo se iba a rendir y de repente paga al último momento? Dice, pues, me quedo con este último golpe. Ya le daba igual su cuerpo y todo. Para mí eso, joder. Para proteger a un niño que le golpeó las pelotas, ¿sabes? Es como... Un héroe, coño, aquí está. Y como va pidiendo perdón mientras dice, mierda, lo siento por habernos descargado, por haber sido suficiente. Sí. Es una pelea muy épica. Pero ahí está la carga emocional que lleva Deku, coño, es que por eso digo, a mí me parece muy buen personaje y es injusto que la gente se quede solo con esa pequeña parte que es el lloros y ya está. A ver, es muy emocional el personaje, eso queda claro, pero esa misma parte es lo que hace que sea tan buen héroe, porque una persona fría y áspera no podría ser lo que... Claro, mira All Might, queda como un símbolo, no es algo humano detrás de... Sabes, queda como algo, pero no sabes cómo es All Might de verdad, ves lo que él quiere mostrar realmente. Tampoco hemos visto la evolución de All Might en todo su proceso, también a mí me gustaría verlo, creo que hay películas sobre la vida de All Might antes de... Bueno, en el proceso de convertirse en héroe, creo, tengo que verla si existe, vamos, eso. Así, el enfrentamiento emocional de decir, me merezco este poder, All Might también pasó por lo mismo que no tiene un poder de antes como Deku... Sí. Entonces te hace sentir como si no te merecieras ese poder porque no tuviste algo que aportar, tampoco. Es que, o sea, las personas que nacen en ese mundo sin poder, carecen de carisma, de autoestima... Y All Might se forjó todo eso a través de interpretar el papel de que tiene que ser la perfección. Sí. Pero bueno, para mí el peor héroe de todos, a nivel personalidad, me parece Enderbor, tío. A pesar de que sí que tiene una progresión como personaje... Enderbor no me gusta como personaje, pero sí me gusta como persona. Y te explico el por qué, porque como personaje es verdad que es muy frívolo, áspero y cabrón, pero como personaje tiene una evolución... Sí, exacto, sí, 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 sí. Tiene una muy buena evolución y por eso, bueno, pues le salva, pero... Hablando solo de héroe... Me espero más de él, realmente, de lo que hace. Porque es el que, por ejemplo, siendo el de mitad fuego, mitad hielo... Sí, Todoroki, sí. Yo cuando hubiera conseguido mis poderes más fuertes, hubiera matado a Enderbor. Lo hubiera matado por haber golpeado a la madre. Entendido lo que dices. O sea, mandar a urgencias a la madre, que luego la madre tenga traumas contigo y todo eso. Y luego, aunque diga perdón, que es verdad que todo el rato se tiene que enfrentar eso con toda su familia. Y no solo con su familia, ahora con la sociedad también, pero bueno. Bueno, sí, pero aún así, eso no quita de que es verdad que el personaje se está desarrollando, que está cambiando. Sí. Y aunque para mí no tenga perdón, para si él quiere considerar que sí tiene un perdón y aún así sigue aportando para la sociedad, porque al fin y al cabo... No, él no buscó el perdón, él lo que quiere es salvar a su hijo, si te fijas. Al que pensaba que estaba muerto. Pero bueno, a mí eso es lo que me llama, porque si fuera solo por querer ser aceptado por la sociedad, me daría más asco, la verdad. Es una mierda de personaje, pero es que entiende que hace mucho. Sí, tiene desarrollo, sí, sí. No, pero además es que te da un punto de vista en el que las personas pueden cambiar y mejorar. Pero bueno, eso me parece más ficción que realidad, lo que las personas cambian, la verdad. Bueno, depende del punto de vista, porque él es una persona deplorable, pero desde el bien, no desde el mal. Si le hubieran metido en una prisión, en una cárcel, después de haber pegado a la mujer, seguramente se hubiera convertido en un villano, ¿sabes? Ya, pero bueno, a mí creo que lo que hace que más... Hubiera echado la culpa a All Might por todos los medios, hubiera echado la culpa a All Might diciendo que él podría haber sido el mejor héroe y fue por culpa todavía que no pude. Y si hubiera acabado en la prisión por haber pegado a la mujer, hubiera sido uno de los villanos principales, seguramente. Pues seguramente. Que podría ser interesante para la trama, ¿no? Se vuelve villano, el hijo después lo tiene que capturar, estaría guay. O matar, porque le sigue guardando resentimiento y luego las palabras de Deku le harán pensar si lo ha matado o no. Exacto, estaría guay, estaría guay. A ver, le siento sincero, estaría guay, no se puede negar. Claro. Como argumento, es bueno. Sí, o sea, es que los japoneses no tienen buenas tramas porque no las piensan. Porque tienes que ser todo políticamente correcto. Como tú, ¿verdad? Sí, es verdad que pegar a la mujer y mandar al hospital no ha sido el culpito. Ya, ya. Tiene mucha trama al asunto, pero igualmente. Bueno, a ver, sigue siendo un shonen y no un seine. La balanza está demasiado inclinada hacia un lado. Buah, me estuve viendo Berserk estos días y qué gran anime, tío. Buah, yo no me empecé a ver Berserk, pero porque tengo miedo a que me decepcione sabiendo que es una... Me parece una obra maestra, tío. Pero vamos, a mí me parece que es una serie de mucho desarrollo de personajes, temas morales, éticos, no sé. Es que la hostia tiene mucho, mucho juguillo. La verdad. Y además es fuerte, que no es un anime de ese. Es decir, bueno, pues la cosa más mala es que los padres no le aceptaron a, yo qué sé, que quisiera ser albañil, ponte. Ya está. Hay cosas fuertes y ves cómo afectan a la vida, a los pensamientos. Galerta, spoiler, pero yo creo que el tema este del personaje no era que era un bastardo, no lo aceptaban. Se fue como un mercenario, no como si fuera su padre y al final lo tuvo que matar. Vale, a ver, esto no es spoiler. Guts es el hijo de un cadáver, digámoslo así. ¿De un cadáver? Sí, porque nació del cuerpo de una mujer que lo habían ahorcado. Y entonces una pareja, que el tío es el mercenario, es el que él adopta, ¿vale? Y el tío que lo adopta, pues básicamente no estaba de acuerdo con llevarlo, solo que la mujer se empeñó y después la mujer muere y queda él con Guts. ¿Y no era un mercenario el que quedó con él? Sí, exacto. Y ahí sale toda la historia de Guts después. Pero básicamente es el inicio. Y no, me estaba diciendo un ejemplo chorra de un problema minúsculo en comparación a los que aparecen en Berserk. Me refiero a eso. Por eso digo que el anime, para mi gusto, pues obviamente tiene las partes de ficción y todo eso. Pero yo creo que uno puede aprender bastante bien mentalmente de lo que hay en la serie. Por eso yo la recomendaría a todo el mundo. El caso es, si tú no quieres ver algo que sea fuerte porque no te gusta o lo que sea, pues bueno, pues nada. Pero si no te importa ver gore, ver cosas turbias, pues deberías de verlo. No, eso no me importa la verdad. Lo recomiendo. Y además yo creo que a ti te va a gustar, porque es una temática oscura y a ti ese rollo creo que te va. Yo es que te digo esto de Raxos porque no sé si lo sabes que... Sí, está inspirado. Hasta ahí. Sí, 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 sí. Hasta Elden Ring tienen una tumba especial para Kentaro Miura, que es el autor. Que por eso hasta me planteo yo jugar al Elden Ring. No por otra cosa, solamente por esa mierda. Y además puedes llevar una clase que es literalmente Guts. Porque es un espado enorme. Y ya está. Y la verdad, pues seguramente me empieza a leer algo al manga. Ya está, es que me he decidido. Y me lo voy a volver a empezar a leer. De pe a pa. Y eso es como acabo de ver el anime hace poquito. Y eso es como acabo de ver el anime hace poquito. Gracias.